Aquí, donde lloro solo Por ti, lo he perdido todo ¿Por qué es tan difícil perderle el temor al olvido? Si ayer me dijiste que olvide lo que hemos vivido ¿Por qué nuestro amor se termina? No tengo respuesta Tan solo me queda tomar y aceptar tu propuesta Aquí, te dejo mi vida Desde este momento tendré que encontrar la salida Aquí, donde lloro solo Por ti, lo he perdido todo Sin ti, me siento tan solo Porque sin tus besos no puedo luchar contra todo Aquí, me mata tu olvido Porque sin ti yo no vivo Y ahí te va, mi amor Los elegantes tejes Aquí, te dejo mi vida Desde este momento tendré que encontrar la salida Aquí, donde lloro solo Por ti, lo he perdido todo Sin ti, me siento tan solo Porque sin ti, me siento tan solo Porque sin tus besos no puedo luchar contra todo Aquí, me mata tu olvido Porque sin ti, me siento tan solo 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 Sin ti, me siento tan solo